Buenas tardes, saludos cordiales, bienvenido aquí a su canal FD Automotriz su canal de reparaciones favorita de la línea Chrysler Jeep y Dodge tenemos aquí una Jeep Grand Cherokee año 2007 la cual entre otras cosas tiene intermitencia aquí en el radio bueno, ahorita estaba prendiendo y apagando, no sé si lo vieron al principio del video vamos a ver si la podemos a maquiar, a ver ahorita estaba fallando, ahora ya no quiere prender el radio está bien, ahora no enciende, para el momento que acabo de grabar esto estaba parpadeando hacía muchos extraños, está bien, vamos a diagnosticar eso compañeros sin embargo primero vamos a dar una vuelta para probar otras cositas y allí vamos a ver por qué ahora no enciende cuando antes se encendía y parpadeaba probablemente se quemó el fusible del radio vamos a ver qué está pasando allí logran escuchar esto clic, 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 clic como que detrás del tablero no estoy seguro Emerson, abre el capó mira, escucha el cliqueo ve si es en la caja de fusibles externas yo no sé si es en la caja de fusibles externas ahí va el buen Emerson a revisar pero se escucha aquí en el tablero por aquí cerca se escucha no sé si es por allá está palpando allá Emerson a los fusibles externos los relés ahí dejó sonar no, sigue sonando algo lo ha sonado de nuevo como que es aquí interno no es afuera como que es aquí interno como que es aquí pareciera pareciera ser por aquí ¿se escucha afuera Emerson? ¿el cliqueo? afuera no hay es como aquí adentro ok, vamos a rodar el vehículo a ver si se escucha el cliqueo pero el radio dejó de prender compañero está bien algo extraño en este vehículo vamos a dar una prueba de carretera a ver si caemos en un hueco o en un bache y se restablece el radio probablemente se terminó de quemar algún fusible pero ese cliqueo no es normal voy a pausar compañero voy a dar una vuelta para probar la bomba de gasolina de combustible y para el taller bueno compañeros ya al día siguiente ya que hace ratico ya era de tarde entonces guardamos el vehículo vamos a continuar con el diagnóstico ¿está bien? ahí está Pelusa y Catire que están descansando ¿qué vieron ustedes en el carro? nada bueno vamos a checar vamos a ver si me hace la falla compañeros vamos a ver ven acá vamos a pasar switch a on vamos a ver si hace la falla el radio no quiere encender más si encendemos el vehículo ahí encendió pisamos freno pisamos el pedal del freno y se apaga ¿vieron? piso freno vean ¿vieron eso? ahora bien el vidrio sube y baja pero cuando piso freno voy a tratar de pisar freno vamos acá no se ve bien cuando piso no quiere enfocar bien se desenfocó ok cuando yo piso freno no trabaja el mando suelto ahí trabaja ven medio a medio lo cierto es esto ¿vieron? piso suelto piso suelto prendemos el radio vamos a prender las luces del vehículo y vean lo que hace el radio apago prendo las luces y vean un robo de corriente ¿verdad? piso ahí no hace nada no hace reacción pero si apago las luces si las apago y piso ¿vieron? algo sumamente extraño y ahora aquí no quiere funcionar ah no este es el contacto vean ahí si trabaja bien piso freno se le va ok compañero vamos a ver cómo asociamos esto cuando piso freno no trabaja los vidrios y se apaga el radio vamos al diagrama yo deseo antes de buscar los diagramas ok voy a sacar el momento el radio porque es fácil de sacar y vamos a ver qué le falta al radio al momento que se apaga si es un positivo si es una masa ven esto pongo luz de giro y vea vieron como les dije piso freno y ven allá ¿está bien? vamos a sacarse el radio compañero sacamos aquí el radio pero el radio tiene tantas trampas ese cableado ven allí tiene tantos tapes ¿está bien? que yo ahorita no quiero ni tocarlo después vamos a tratar de enteiparlo ¿no? pero está demasiado tocado eso ahí entonces vamos a dejarlo quieto mientras tanto lo vamos a dejar quieto y como también se va el circuito de la ventana también deja de trabajar los vidrios cuando yo piso freno ok ahí trabaja ¿cierto? piso freno se va entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tapezar esta puerta para ver qué le falta allí ¿qué le está faltando compañeros al piso freno? ¿qué se le va? se le da un positivo se le va la masa porque porque pareciera que todo tiene relación ¿está bien? vamos a destapar ahí para ver compañeros noten esto este es el master switch ¿cierto? ¿está bien? aquí llega un positivo al pasar switch un cable rojo con franja azul oscuro ¿está bien? ven acá denme un segundo aquí vean la alimentación al pasar switch y en accesorios ¿está bien? es un positivo ese positivo viene del relé run ¿está bien? un relay run accesorios ¿está bien? y alimenta varios circuitos todo lo que está en amarillo es que es que lo alimenta se le está yendo el positivo señores a ese cable cada vez que yo piso freno voy acá vean ¿vieron? allá piso freno pongo las direccionales vean se le vale la alimentación vean pero si yo lo alimento de manera fija ahí me hacemos un favor ponle positivo por favor ahora témele aquí ok ponle positivo ponle positivo ok ya el radio no se apaga ¿vieron? ya piso frenos vean piso freno y el carro no se apaga ¿está bien? aquí perdón vean piso freno y el radio no se apaga listo déjalo vamos a ver que relación tiene por ahí ese relé run que está apagando el relé run porque se desactiva al pisar freno o al ascender luces cambiamos el probador de corriente señores el otro que está por allí se dañó bueno prende las luces ¿vieron? apágalas prende las ok vamos a los diagramas compañeros ok compañeros aquí tengo acá recuerden identifix ¿está bien? probándolo señores este es el relé run accesorios este relé se activa cuando pasa de switch en accesorios y en on entonces el relé activa y baja la energía hacia donde o la corriente recuerden hacia los módulos de puerta al switch ¿está bien? del pasajero módulo de puerta pasajero perfecto compañeros entonces el problema es el relé run accesorios que parpadea ¿está bien? parpadea y deja de cerrar y no baja el positivo a el master switch y hacia el radio cuando ustedes pasan la llave aquí en accesorios ok el primer vean aquí vamos a ver si logro enfocar acá ahí que dice accesorios y on ¿cierto? bueno entonces cuando pasa aquí a on accesorios ¿está bien? ya debe iluminarse el radio ahí ahí vieron y ya ilumina el radio ¿está bien? usted quita usted quita aquí y se apaga el primer pase es accesorios para que usted pueda manipular los vidrios ¿cierto? ¿está bien? entonces ¿qué pasa? yo aquí manipulo los vidrios ¿verdad? subo bueno ya se fue apenas le di energía señores se fue ¿está bien? perfecto compañeros esto que está acá esta pieza es el módulo de control frontal pone negativo y pasa la tierra por esta fusilera y sale por un pin este pin lo tengo interceptado compañeros ¿está bien? vean que hay masa es decir hay masa para que trabaje el radio y trabaje las demás cosas o sea hay tierra para accionar el relé de accesorios y run recuerden ¿está bien? en este momento este relé está trabajando cerró su circuito ¿por qué? porque aquí el módulo de control frontal está poniendo masa masa y esa masa y esa masa donde llega al bloque de empalmes aquí lo dice bloque de empalmes ese mismo cable que está interceptado allá afuera llega acá adentro ven aquí y vean que está masa para que active el relé ¿está bien? el cable que tengo interceptado aquí está el cohetor número uno del bloque de fusibles bloque de empalmes ese cable que ustedes ven allí es el mismo cable que está allá afuera pero ¿qué está pasando cuando prendo las luces? o cuando le genero algún consumo vean pongo la luz de cruce la luz de giro verá que se apaga el radio ¿cierto? vean que se le va la alimentación este es el dispositivo que alimenta el switch ¿por qué se va? porque el relé RUN accesorios deja de trabajar vean se eleva la masa ¿vieron? el módulo de control frontal cuando usted le genera carga se vuelve loco vean aquí afuera vean vean el módulo de control frontal vean ¿vieron? cuando le generamos carga quítale quítale la carga quítale la luz de cruce de Clever o Emerson vean le vamos a quitar las intermitentes ¿vale? ¿vieron? le quitamos las intermitentes y volvió la masa ahí está ponle las luces delanteras vean ahora vean esto pulsos de 24 30 voltios una locura aquí está el consumo ahí está es decir cuando le estamos generando consumo a través de luces lo que sea el módulo de control frontal que está aquí deja de mandar tierra y al dejar de mandar tierra al no llegar tierra a este relevador el no cierra o lo hace por momentos ¿está bien? ahora ustedes me preguntan ¿cuál es la causa del problema por el cual cada vez que prendemos luces o pisamos frenos este señor deja de mandar tierra? es una sobrecarga interna compañeros lo que pasa es que la electrónica que está hecha este vehículo pone a que esta caja de fusibles sea inteligente ¿está bien? entonces esta caja de fusibles con el cerebro forman lo que llaman TIPM módulo de energía totalmente integrado se sobrecarga internamente señores y este módulo falla mucho ¿está bien? este módulo y esta pieza deben llevarse a reparación ¿está bien? apaga el carro un momento Amazon vean esto ¿qué está pasando acá compañeros? vean esto ¿está bien? ven esto aquí agárame aquí Amazon por favor vean esto esto ya ha sido reparado bueno yo digo reparado chapuceado ¿vieron? todo esto ha sido manipulado pero mal manipulado ¿vieron? ¿cómo está eso? ok este es el módulo de control frontal déjalo este es el módulo de control frontal la computadora de carrocería ok y esta es la fusilera principal entonces el problema está dentro de este señor este señor debe debe ser reparado este y este conjunto estos suelen fallar muchos compañeros suelen dar muchos dolores de cabeza entonces cuando generamos consumo este señor se vuelve loco ustedes preguntarán bueno pero necesitas verificar positivos y tierras para ver si está perfecto si lo podemos verificar compañeros ¿está bien? y de hecho ya lo hice está todo perfecto el problema el problema está aquí compañeros eso se lo vamos a enviar a un amigo mío que es electricista repara computadoras o si el cliente decide repararlo por su lado eso ya lo decide el cliente yo honestamente no cuando voy a reparar una computadora yo le digo al cliente vaya por donde fulano ¿está bien? yo no me hago responsable por estos módulos no me hago responsable entonces compañeros vean el problema es que carrega eso prendemos de nuevo ah vamos a hacer una cosa pasamos el switch prendemos luces ahí se fue ¿vieron? Emerson con la caleta de tierra ya por favor Emerson le va a poner tierra con el Power Pro ¿está bien? yo te aviso Emerson ponle tierra ¿vieron? ahí está quítala ponle tierra ven el radio allá quítale la tierra pónsela ¿vieron? fácil entonces el problema es módulo FCM y módulo IPM no trabajan correctamente deben llevarse a un sitio especializado que trabajen con electrónica yo no abro estos módulos señores porque no domino el tema zapatera su zapato ¿verdad Emerson? ok pero vean todo el embrollo que uno tiene que investigar para sacar una conclusión esto es un diagnóstico la reparación esa parte compañeros para que tengan una especie de idea como es esto destapado no lo voy a tocar aquí tengo uno que yo reemplacé porque tenía problemas y el cliente lo compró de un yonker y yo se lo programé ¿está bien? esto va así así es que va todo va atornillado acá va pegado va unido así es el módulo completo ¿qué hay que hacer? como les dije mandar estas dos cosas en conjunto a que lo abran y a que lo evalúen no lo hago yo porque no soy experto en la materia y algún trabajo que yo no pueda dar garantía no lo ejecuto para eso existen personas especializadas en la reparación de computadoras todos tenemos derecho a comer ¿cierto Emerson? claro bueno que coman también los que reparan computadoras otra solución que podríamos hacer Emerson un paliativo un Mickey Mouse que no se debe pero se podría hacer ¿qué podemos hacer ahí Emerson? bueno podemos instalarle un relé con que se alimente con señal pasando switch ok nosotros podemos poner un relevador externo que al momento de yo pasar el switch a accesorios y a on ese relevador le de tierra a ese cable ¿cierto? entonces usted pasa el switch y ese relevador le da tierra al cable ¿está bien? y no pasa nada eso lo hacen mucho en los electroautos ¿verdad que sí? le instalan relés al carro y cuando usted va a ver el carro tiene 50.000 relés la ciencia es reparar esto de fábrica entonces no vamos a instalar ningún cablecito ni nada ni ningún Mickey Mouse ni ningún relay así que a reparar eso compañeros bueno Cleber despedida ¿se ahí? hasta luego Emerson hasta luego gracias por seguirme así mismo es chao compañeros no existe carro embrujado lo que existe es falta de experiencia a la hora de afrontar los problemas Dios los bendiga todo tiempo Gracias.